Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera de referencia. Visite SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, lunes 5 de julio. Empezamos a grabar a las 5 y 2 minutos. Hoy vamos a ser breves porque la sesión tiene muy poca chicha debido a que hoy ha sido festivo en Estados Unidos, es la celebración del Día de la Independencia, realmente fue ayer, pero como cayó domingo, pues la fiesta bursátil la han puesto hoy lunes y al ser festivo en Estados Unidos, pues el volumen ha sido ridículo. Si lo vemos por ejemplo en el futuro del DAX, bien es cierto que aún queda un rato, pero a la velocidad que se está negociando no va a cambiar mucho, si nos fijamos, tiene un volumen propio, pues de los días de navidades, un poquito más de los días de navidades, el 22, el 23 de diciembre, una jornada totalmente intrascendente y que además no ha cambiado nada, porque como podemos ver, pues el DAX, por ejemplo, pues continúa moviéndose en lateral entre la media de 50 y la zona de máximos anteriores. Hemos tenido algo de movimiento al principio de la sesión y luego ya ha sido realmente un muermo de sesión, por la tarde no se movía absolutamente nada. Al final, pues se va a saldar con subidas, el IBEX es el que más sube, puede que a nivel de índices haya habido poco movimiento, pero a nivel de sectores sí que ha sido bastante interesante el día, porque tenemos dos sectores que han subido mucho, el sector de banca que se recupera, ya saben que tienen a favor la nueva autorización de dividendos y de recompras, que este es un tema muy importante, el caso es que sea por lo que sea, la banca ha aprovechado el poco movimiento de hoy, que habrá exagerado las cosas sin ningún género de duda, para ganar el 1,83%, de ahí que el IBEX lo haya hecho mucho mejor que los demás. Y el segundo sector que ha ganado mucho, pues es el de materiales básicos, 1,60%, debido a que los metales hoy han tenido un buen día, han subido bastante, por lo que la cesta de materias primas pues estaba ganando alrededor del 0,4%. Estos dos sectores son los que se han echado el mercado a la espalda y han compensado pues las pérdidas pequeñas, pero pérdidas de automoción o de alimentación y bebidas, cuidados de la salud, los sectores defensivos como vemos no lo han hecho muy bien. Y sobre todo pues la de tecnología que ha bajado 0,30%. Las cotizaciones de los futuros americanos en el Globex no nos dicen nada, el volumen es ridículo, para la barbaridad de volumen que tienen estos futuros, a las 7 de la tarde además los van a cerrar y ya no abrirán hasta las 12 de la noche y a partir de las 12 de la noche ya estamos en la sesión de mañana donde ya vuelve todo el mundo al trabajo. Pero nada de nada, no se han movido apenas, con lo cual pues todo sigue igual, un SP500 fortísimo y aquí ya la pregunta es, lo decían algunos analistas, si va a llegar, ya no es si va a llegar a 4.400 y pico, sino cuándo va a llegar, porque tiene toda la pinta, por técnico está más claro que el agua, desde que rompió el nivel de resistencia del lateral pues no ha parado de subir, se encontró con la resistencia cuantitativa de 4.300 y se la ha merendado. Además, nuestro indicador Mundo Hedge Fund a cierre del viernes, se me ha olvidado ponerlo en la página, a ver si me lo apunto y ahora me acuerdo, a cierre del viernes siguió dando saldo neto comprador, está en esa posición desde el 14 de junio aproximadamente, así que pues todo sigue más o menos igual en este aspecto y hoy pues no hay novedades. Hemos tenido un mal inicio de la sesión, se han juntado varias cosas, hemos tenido un dato de PMI Kaixin de servicios en China, pues bastante torcido, porque el dato anterior había sido de 55, a ver dónde lo tengo ya apuntado esto, el dato anterior había sido, pues no, según dame lo he apuntado, pues ahora mismo no lo encuentro, pero creo que era algo así como 55 y pico y de memoria me parece recordar que ha quedado en 50,3. Claro, el sector de servicios es muy importante en todos los sitios, en las potencias occidentales servicios es un 80%, la gente lo estaba mirando un poco así con respeto esta mañana, porque a fin de cuentas China fue la que primero empezó a recuperarse y el ciclo económico que está siguiendo China, aunque es evidente, eso es un país diferente, con un régimen político diferente, pero más o menos el ciclo que están siguiendo ellos tiene toda la pinta que es el que vamos a seguir nosotros. Y el problema es ya no solo el ciclo económico, sino lo que ha pasado con su bolsa. Este es un ETF cualquiera, de los muchos que replican la bolsa china, este replica acciones de gran capitalización y, bueno, pues lo que está haciendo la bolsa china yo no descartaría que nos pase a los demás. Una recuperación tremenda después del crash, donde el índice cayó, pues una barbaridad, vamos a tomar la regla, pues el índice en el crash del 2020 cayó un 27%, que no está mal, casi un 30%, luego recuperó, pasó por encima de los máximos, igual que Estados Unidos, siguió subiendo mucho y en febrero la bolsa dejó de subir y ya no la hemos vuelto a ver. Bueno, esto es imposible que pase en Estados Unidos, ¿por qué? Exactamente porque, sí, vale, que son países diferentes, las circunstancias son diferentes, pero en esencia es una idea bastante parecida. De hecho, en Estados Unidos ya está pasando en cierta manera, porque si nos vamos, por ejemplo, al Russell de pequeñas compañías, miren cómo está, está consumiendo tiempo en lateral, está corrigiendo, consumiendo tiempo en lateral. A diferencia del S&P 500 y del Nasdaq y del Dow Jones, este desde el mes de febrero dijo, ya está bien, hasta aquí hemos llegado y está corrigiendo en lateral. También tiene más potencial que los otros, si rompiera el lateral. Pero este tipo de cosas no se pueden descartar, que podamos acabar ahí. Total, que todo esto se ha asustado un poco en la apertura y además había una cierta tensión con el tema del virus, porque la realidad es que estamos viendo que el virus está subiendo casos por todos los lados y en las bolsas asiáticas hay una influencia totalmente directa. Nikkei, entre muchas otras cosas, ha bajado por el virus esta mañana. Y muchas bolsas asiáticas también están bajando por el virus. Y se teme, en Portugal, por ejemplo, ya están las UCIs al setenta y tantos por ciento. Decían que con esta variante, que lo pillaban los jóvenes y muchos de los que van descerebrados por ahí con los botellones y todas estas cosas. Pero el caso es, y que esto no iba a afectar a las UCIs, pero el caso es que en Portugal, que empezaron con esta cepa antes, ya estaban diciendo los telediarios que ya están sobrepasando el setenta por ciento de las UCIs. Luego ya están ahí las hospitalizaciones y los casos graves. El mercado empieza a mirar muy de reojo este tema, porque no se puede descartar que haya que empezar a poner de nuevo restricciones y esto pueda afectar a la recuperación económica. Como decían algunos analistas hoy, en alguna de las crónicas que hemos puesto, aquí se descontaba en Europa una recuperación constante y limpia y parece que ya se está empolcando el asunto. Y eso que estamos en pleno verano, que se supone que con mucho valor el bicho este tiene menos facilidad. Bueno, pues esto es un factor que esta mañana afectaba. Si vemos el gráfico del futuro del DAX en cinco minutos, pues la apertura ha sido realmente mala. Aquí ha habido un punto de inflexión exactamente a la hora en que se han publicado los PMIs de servicios de la zona euro. Unos PMIs pues bastante buenos, pero claro, hay que tener en cuenta que aquí a diferencia de China, lo que ha beneficiado a estos PMIs es las medidas de desescalada que se han tomado recientemente. El problema está en que se puedan mantener. Esto ha sido lo que ha causado la mejora. También es cierto que, como hemos puesto en el análisis de portada, pues hay otros indicadores, lo tienen por aquí, este, mejor PMI de servicios de la eurozona en 15 años, que han subido las presiones inflacionistas. En este artículo lo tienen bastante bien explicado, pues un poco qué indicadores son los que nos marcaban este asunto. También hay una cierta preocupación en Estados Unidos porque Biden estaba convencido de que iba a poder llegar a niveles de vacunación muy altos y no puede. Y no puede y no por falta de vacunas, ni porque se están poniendo en un supermercado, medio de la calle, en la playa, por donde pillan, porque la gente no quiere. Y si se queda como está en este momento, pues un 40% de la población sin vacunar por completo, pues cualquier nueva oleada del virus puede hacer muchísimo daño económico. Entonces, bueno, eso está ahí otra vez. No es un factor decisivo, pero está otra vez ahí. El mercado está centrado en otras cosas, los líos de la inflación, tuppering y demás, pero de momento sigue este factor encima de la mesa. Y poco más ha dado la mañana. No ha habido más cuestiones. Todo muy parado con el festivo de Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa mañana con la vuelta de Estados Unidos. Recuerden que estamos con una estacionalidad muy favorable hasta, para ser exactos, el día 13 del mes de julio. Vamos a verlo mejor. Aquí está un gráfico del calendario de la bolsa, de los Hertz, donde han analizado en los últimos 20 años cuál es la pauta media por índices en el mes de julio. Entonces, si nos tomamos, por ejemplo, el Nasdaq, que es el azul, como podemos ver, hay una pauta constantemente alcista, con sus flexiones, que se acelera mucho a partir de la jornada 7, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, a partir del 9 de julio. No tiene por qué ser exactamente así. Ni siquiera tiene por qué pasar este año esto, pero bueno, por tener una idea. Y luego acelera mucho, como decía, hasta que llega la jornada 13, que sería 5, 10, 11, 12, el lunes 19 de julio. A partir de ahí, la tendencia estacional es a que se acabó la subida, cae, y ya no consigue remontar en todo lo que queda de mes, y tampoco en jornadas sucesivas. Esto, pues, no se sabe, pero podría ayudar al mercado para llegar a esta zona del SP500, aquí arriba del todo, pues aprovechando los días va muy lento, progresa con mucha dificultad, muy despacito, pero le podría ayudar, salvo que hubiera algún susto por el camino. El euro ha recuperado algunas posiciones, 0,17%, y el oro, pues, también recupera posiciones, pero no es nada que parezca demasiado importante, ahí tiene un amago de repunte, el oro nunca se recuperó después de los sustos de aquella famosa reunión de la Reserva Federal, donde cambiaron de sesgo, y ahora, pues, se limita a tontear a la altura de la media, esta es la media de 100, está ahí tonteando a la altura de la media de 100, pero lejísimos de donde está la resistencia de verdad, que estaría aquí en la media de 200, que ahora mismo, pues, parece que no es nada fácil que llegue. Una decepción, total, el oro, ya saben que me lo ha pedido el modelo, no porque lo haya decidido yo caprichosamente, pero me ha sacado totalmente del oro, que ahora he visto el modelo, porque llevaba mucho tiempo dentro del oro, a pesar de sus idas y de sus venidas. Nada más, no me enrollo más, porque el día no ha dado más de sí, un día de transición sin mayor relevancia, y en todo caso, por llamar la atención sobre esas subidas en el sector bancario y en materiales básicos. Muchas gracias y hasta mañana.